Por favor, por favor no te vayas Quédate aquí conmigo, aquí a mi lado Tu amor me hace volverme loco Quiero que quedes aquí conmigo esta noche Ven a bailar, a gozar y a hacer Compa y yo ya me voy pa' la playa Mi corazón es de ti, chambalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a chambalaya para llorar sin olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las olas del mar arrugado Voy a gozar como nunca yo había soñado